¡Hey! ¿Qué tal amigos? Hoy les voy a estar enseñando a cómo realizar este tipo de efecto para que ustedes lo puedan realizar ya sea para una introducción de su video o para el colegio en una presentación. De igual manera ustedes van a poder hacerlo con cualquier otro personaje y aquí les voy a enseñar a cómo realizar este efecto. Y no se olviden suscribirse insectos. Ahora sí vamos a comenzar con este tutorial. Y bueno amigos ya nos encontramos aquí en Pinterest, de igual manera voy a estar dejando el enlace para que ustedes puedan ingresar con tan solo un clic. Una vez que se encuentren en esta sección ustedes van a elegir al personaje con cual van a querer realizar este efecto. Yo voy a poner aquí en buscar y voy a poner por ejemplo Gotenks Fantasma. Damos Enter. Y listo, aquí tengo todas las expresiones que pueda tener de Gotenks. Por ejemplo tengo la expresión viendo hacia la izquierda como tengo la expresión viendo hacia la derecha. Esto va a ser muy importante porque va a depender de ello la posición de la boca y los gestos que realice. Ahora sí vamos a ingresar primero a Photoshop. Para las personas que no tengan Photoshop voy a estar dejando un enlace para que ustedes puedan ingresar de manera directa. Y van a poder descargar Photoshop con tan solo un clic y la versión que yo tengo, la versión full, la versión completa. Ahora sí vamos a dar clic en crear nuevo. Vamos a dar clic aquí en pulgadas y vamos a llevarlo a 16x9. De resolución ponemos 150 y mantenemos en color RGB. Vamos a dar clic en crear. Vamos a dar clic en el candado para desbloquearlo. Ahora sí, vamos a dar clic al bote de pintura y vamos a ir a esta sección y seleccionar el color negro. Vamos a dar clic en OK y vamos a dar clic aquí al fondo blanco. Lo convertimos totalmente en negro y en un momento les explico por qué. Ahora sí vamos a volver a ingresar a Pinterest. Vamos a elegir una primera expresión. Aquí vamos a necesitar cuatro expresiones. La primera expresión es una expresión de reposo que vendría a ser esta. La segunda expresión es una expresión de un gesto, enseñando los dientes. La tercera expresión va a ser la misma expresión, pero una modificación pequeña. Y la cuarta expresión va a ser cuando ya tiene la boca completamente abierta, viendo hacia la misma dirección como ustedes ven. Vamos a elegir la primera opción. Y vamos a darle clic derecho y vamos a darle clic en copiar imagen. Ahora sí vamos a ir a Photoshop y presionamos CTRL más V. Ya lo tenemos. Vamos a presionar CTRL más T. Y vamos a mantener seleccionado esta sección. Ahora sí vamos a estirar un poco más. Listo. Vamos a dar doble clic. Y vamos a ir a esta sección del borrador. Vamos a dar clic en borrador mágico y vamos a dar clic al fondo blanco. Y así de sencillo y ya no tenemos fondo. Tenemos el personaje totalmente libre. Lo siguiente que vamos a hacer es duplicar esta imagen. Para ello podemos presionar CTRL más J y ya lo tenemos clonado. O si y no, podemos también hacer clic aquí. Damos clic derecho y vamos a ir en esta sección de duplicar capa. Listo. Vamos a dar en OK y ya tenemos la misma capa. Si se dan cuenta, tenemos lo mismo. Ahora sí, vamos a deseleccionar esta copia y vamos a trabajar en la primera capa. Vamos a seleccionar la primera capa y lo que vamos a hacer es borrar su expresión del rostro. Vamos a dar clic en esta sección de clonar. Vamos a dar clic en tampón de clonar y vamos a dirigirnos hacia cualquier sección que se encuentre lo más cercano a la boca. Ustedes pueden cambiar el tamaño dándole clic derecho. Pueden cambiar un poco el tamaño por aquí y van a seguir dando de igual manera alt más clic. Moverán. Hay un círculo. Ese círculo va a ser clonado. Alt más clic. Ahora sí, sueltan y van a empezar a borrar. Y así de sencillo, amigos. Ya no tenemos ninguna expresión que vendría a ser nuestra primera imagen. La segunda imagen que mantenemos aquí como clon viene a tener la expresión de boca cerrada. Así que la segunda opción vamos a nombrarla como cerrado. Listo. Damos Enter. La primera opción la vamos a llamar base porque va a mantener solamente el cuerpo. La primera opción mantiene el cuerpo. La segunda opción mantiene la boca cerrada y vamos a hacer la otra opción. ¿Qué viene a ser? Vamos a retroceder y vamos a tener esta, donde muestra un poco los dientes. Vamos a dar clic derecho y copiamos. Vamos nuevamente a Photoshop y vamos a presionar el control V. Vamos a presionar el control T. Y vamos a empezar a estirar un poco. Listo. Un aproximado por ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es simplemente seleccionar la boca. Para ello vamos a esta sección de selección y vamos a selección rápida. Vamos a acercarle un poco más con control más. Listo. Ahora sí vamos a empezar a seleccionar solamente la boca. Hasta ahí ya tenemos seleccionada la boca. Lo siguiente que vamos a hacer es dar clic derecho y vamos a dar clic en selección inverso. Para que se seleccione todo menos la boca. Lo que vamos a hacer es irnos al borrador y vamos a dar clic en herramienta de borrador. Vamos a dar clic derecho y vamos a agrandar un poco más. Para empezar a borrar todo lo que está ahí. Se va a borrar todo menos la boca. Vamos a presionar clic en esta sección y vamos a dar clic en deseleccionar. Ya lo tenemos deseleccionado. Lo que vamos a hacer es dar clic en esta sección y vamos a presionar control más T. Ya tenemos la boca seleccionada. Simplemente vamos a posicionar la boca sobre nuestro personaje. Como verán la capa se encuentra en esta sección. Vamos a arrastrarlo en la parte superior. Ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer es deseleccionar este ojito. Y nos quedamos simplemente con la capa base. Vamos a dar control más. Y tendríamos lo siguiente. Vamos a arrastrar esta capa que viene a ser la sonrisa y la posicionamos sobre la capa base. Ahí, como ustedes verán, estamos trabajando sobre la capa base. Ya tenemos la sonrisa. Vamos a renombrarla como sonrisa. Damos Enter. Ahora vamos a duplicar esta capa que se llama sonrisa. Damos clic. Damos duplicar capa. Ok. Ahora esta sección donde tenemos sonrisa copia vamos a renombrarla y vamos a ponerle de nombre media sonrisa. Vamos a dar Enter. Y vamos a ocultar la sonrisa que se encuentra en esta sección. Vamos a trabajar básicamente sobre media sonrisa. Aquí lo que vamos a hacer es irnos a la sección del pincel. Damos clic. Y vamos a elegir pincel. Vamos a acercarnos un poco más. Porque vamos a empezar a pintar. Aquí nosotros vamos a elegir un color negro pero un poco más suave. Un poco negro, un poco claro. Listo. Lo que vamos a hacer es dar clic derecho. Vamos a elegir un poquito más grande. Y vamos a empezar a pintar aquí. La parte inferior de los dientes. Una vez que lo tengamos pintado presionamos control menos y alejamos. Y vamos a tener eso. Así que no se preocupen porque se va a ver de lejos. No lo van a ver de cerca. Y van a tener un tono más o menos como este. Ahora vamos a tener que agregarle la sección de la boca abierta. Para ello vamos a entrar a Pinterest nuevamente. Y vamos a ir a esta sección. Damos clic. Y vamos a copiar. Vamos a hacer básicamente el mismo paso. De seleccionar la sonrisa. Y bueno amigos. Hasta aquí ya tenemos simplemente seleccionada la boca abierta. Vamos a llevarlo hacia nuestro personaje. Lo posicionamos. Damos doble clic. Y ya tendríamos la boca abierta. Así de sencillo. Vamos a renombrarlo y vamos a poner abierto. Vamos a enter. Vamos a alejarlo un poco. Y ya tendríamos las expresiones completas. Tendríamos la boca cerrada. Tendríamos con sonrisa. Con media sonrisa. Y con la boca abierta. Así de sencillo amigos. Lo siguiente que vamos a hacer. Es irnos a la sección de ventana. Y vamos a irnos a línea de tiempo. Para darle movimiento. Aquí vamos a arrastrar un poquito hacia arriba. Y vamos a dar clic en crear línea de tiempo. Vamos a dar clic en estos tres cuadraditos. Y aquí tendríamos la primera selección. El primer campo va a estar simplemente lo que aparece en el ojito. Así que nosotros vamos a eliminar este campo. Para ello vamos a seleccionar la base. Y vamos a seleccionar la boca cerrada. Vamos a seleccionar los dos en la primera capa. Como verán aquí tenemos cinco segundos. Vamos a dar clic en la flechita hacia abajo. Y vamos a dar clic en otros. Ahora vamos a dar clic aquí en 0.15. Que viene a ser menos de dos segundos. Para que se pueda así a cambiar de imagen. Vamos a dar clic en OK. Lo siguiente que vamos a hacer es dar clic en Más. En esta sección de Más. Vamos a seleccionar esta sección que dice cerrado. Y vamos a seleccionar la siguiente que dice sonrisa. Listo. Vamos a dar clic en Más. Y vamos a seleccionar donde dice sonrisa. Y vamos a seleccionar donde dice media sonrisa. Vamos a dar clic en el Más. Y vamos a seleccionar media sonrisa. Y vamos a seleccionar abierto Y así tendríamos ya esa sección Lo ponemos en infinito para verlo Vamos a dar clic aquí en el 1 Y vamos a reproducirlo Y tendríamos esa sección Donde se está moviendo Vamos a presionar clic aquí antes Al 1 presionamos control Y vamos a darle clic manteniendo presionado el control Para seleccionar los 4 Vamos a dar clic en más Y vemos que se van clonando Tenemos 8, tenemos 12, 16 Y vamos a llevarlo hasta 32 Ya tenemos 32 clones Que van a realizar el mismo movimiento Ahora si vamos a guardarlo Para ello vamos a dar clic en archivo Vamos a dar clic en exportar Y vamos a dar clic en guardar para web Si no se ve nada no se preocupen Presionen control más menos Y van a achicar la imagen Así, de igual manera pueden reproducirlo aquí Para ver el resultado tendrían esto Ahora si vamos a guardar Y vamos a ponerle un nombre En este caso voy a ponerle Fantasma Vamos a guardarlo en el escritorio Vamos a dejar por predeterminado Solo imagen y ajustes por defecto Y damos clic en guardar Esperamos un momento Listo, vamos a minimizar esto Minimizamos esto también Y aquí ya lo tenemos en el escritorio Como fantasma Vamos a dar clic Y bueno amigos Aquí ya tenemos ya nuestra sección trabajada Como verán Esto no tiene fondo Así que no es necesario Trabajarlo con un chroma key Simplemente lo ponemos encima Y ya está Y aquí les voy a enseñar Como hacerlo Por ejemplo vamos a tener aquí En nuestra pista de edición Vamos a poner un fondo cualquiera Para que ustedes puedan verlo Vamos a poner este fondo azul Listo Y sobre ello vamos a poner nuestro trabajo Para que ustedes más o menos vean Como quedaría Vamos a ir a medios de proyecto Y vamos a jalar nuestro trabajo Hacia este lado Listo Vamos a llevarlo hacia la pista Lo ponemos Vamos a dar clic Y lo ponemos sobre Ahora si vamos a reproducirlo Y ya lo tendríamos De igual manera Nosotros podemos aquí darle al personaje Y podemos cambiar el tamaño No hay ningún problema Porque no se encuentra con fondo Así que no es necesario Trabajarlo con Un chroma key O con un fondo verde Exactamente Vamos a dar clic en completo Vamos a renderizar Para que sea un movimiento más suave Vamos a exportarlo Ok Y vamos a poner aquí Finalizado Damos clic en exportar Y vamos a dar clic en cerrar Minimizamos Y aquí ya lo tenemos Ya como trabajado Como finalizado Como nuestro trabajo final Ya sea para una introducción O para lo que ustedes Lo puedan utilizar Como verán Hemos hecho un trabajo muy rápido En este momento Estuve explicando Por eso a lo mejor Se alargó un poco más el video Pero ustedes lo pueden hacer En tan solo minutos De igual manera Como están haciendo esta plantilla Van a poder poner Cualquier otro personaje Buscando en Pinterest Ustedes van a poner Cualquier otro personaje Y van a poder darle Esa expresión de movimiento De igual manera Les recomiendo hacer Este tipo de trabajo Para una introducción O una presentación Incluso hasta desde el colegio Ahora si amigos Ya nos estamos finalizando Con este tutorial Y si les gustó este video Los invito a suscribirse al canal Darle me gusta Dejar sus comentarios Y ya saben que conmigo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!